Miren señores, en este momento quiero tratar este tema importante en relación a lo que aparentemente no lo despinta nadie en este país. Y así lo dijo José Ignacio Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia. ¿Y a qué me refiero? A la reforma fiscal, que parece que eso va, que se va a debatir, se va a tratar. Esto significa aumento de los impuestos. ¿A quiénes? A todos nosotros que somos consumidores. Somos los que salimos a las calles a gastar, a consumir, y eso puede traer situaciones de aumento de precios. Más los precios que han aumentado muchos de los productos en este país. ¿Producto de qué? De muchos factores. Uno de ellos es la materia prima internacional, que producto de la pandemia y la transportación que ha subido, han tenido que subir los productos ya terminados, porque esa mercancía, esos commodities, los commodities son las materias primas para fabricar otro producto. Al subir de precio, han tenido que subir también el producto final, entre otros factores. Pero, lamentable que le haya tocado a estos que nos gobiernan en este momento, el PRM, Luis Abinader, un hombre muy bien intencionado, de eso no hay duda. Sin embargo, yo traigo en este momento el comentario a todos ustedes, que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque señores, la crisis del bolsillo cada día está peor. La gente, el dinero no le da. Y si vienen nuevos aumentos, ¿qué puede ocurrir? Esto que ustedes van a ver a continuación, que ocurrió en Colombia. Hay que mirarse en ese espejo. El gobierno colombiano quería hacer una reforma, aumento de impuestos, porque necesita más fondos. Pero el pueblo se les revortió. Y el presidente, Duque, presidente colombiano, tuvo que echar para atrás. Mírenlo ahí. Muy buenas noches, pues la situación de orden público en Colombia es realmente delicada. Se cumplen cuatro días de protestas violentas, que han dejado al menos 13 personas muertas, entre ellas un uniformado de la policía. También han sido arrestadas más de 60 personas y también han resultado heridas más de 120 personas. Estas protestas han dejado daños incalculables a la infraestructura, también vandalismo y saqueo. El presidente Iván Duque aseguró que le hará un ajuste a la reforma tributaria. Sin embargo, lo que espera el pueblo colombiano es que la reforma tributaria sea retirada en su totalidad. La decisión de haber presentado la reforma de transformación social sostenible tiene un único propósito. Y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. ¡Gracias!